Buenas noches, Maru. Muchísimas gracias por la invitación. No, realmente es importante poder hacer referencia a estos datos, poder visibilizar lo que está sucediendo en la Argentina. Y en esto que tiene que ver con el abandono en el nivel secundario, que era realmente un problema y que nos hacía como un dolor de cabeza a todos. ¿Qué pasó? ¿Qué se reflejaron en los últimos números? Bueno, en este último informe que publicamos en el día de hoy desde el Observatorio Argentinos por la Educación, junto a Paz Míguez, que es la directora ejecutiva de Fundación Éforo, mostramos que el abandono escolar en la secundaria en los últimos cuatro años cayó 9,3 puntos porcentuales, lo cual es algo súper positivo, ¿no? Sí. ¿Y cómo llegamos a este número? Nosotros lo que tomamos primero son todos los estudiantes que tenían 11 años en el 2012. Y en segundo lugar, para comparar, tenemos a todos los estudiantes que tenían 11 años en el año 2016. En este primer grupo vemos que cuando los chicos tienen 17 años, es decir, en el 2018, un 24,4% de estos alumnos habían abandonado la escuela. Sin embargo, en este segundo grupo, que era el de los chicos de 11 años en el 2016, a los 17 años, es decir, en el 2022, un 15,1% de estos alumnos habían abandonado. Entonces, ¿qué vemos acá? Que en estos cuatro años, del año 2018 al 2022, el abandono cae de 24,4% a 15,1, 9,3 puntos porcentuales en total. Ahora, Leiria, este es un porcentaje a nivel global en la Argentina. Ustedes tienen el mapa también separado por regiones, NOA, NEA, Centro y principalmente la provincia de Jujuy. ¿Qué sucede acá? Exacto, este 9,3 es el promedio nacional. Una noticia muy positiva es que todas las jurisdicciones, las 24, caen en los porcentajes de abandono escolar, algunas obviamente en mayor o menor medida. Jujuy se encuentra entre las jurisdicciones que cae en mayor medida, cae 11,1 puntos, actualmente tiene una tasa de abandono escolar de 12,5%. Así que, bueno, Jujuy se encuentra entre las provincias que más caen, pero lo positivo es que eso, ¿no? Que si bien algunas caen más, otras menos, todas bajaron su tasa de abandono escolar en la secundaria. Ahora, me imagino también que dentro de todo el análisis que van realizando estos datos, hay un punto que tiene que ver con el porqué de esto. ¿Qué pasó? ¿Qué se puede inferir? Bueno, obviamente esto, como todo lo que tiene que ver con lo educativo, tiene muchas causas, no es multicausal. Nosotros en un informe que sacamos hace 15 días, mostrábamos que va un poco relacionado con esto, mostrábamos que de cada 100 chicos que entra en primer grado, íbamos al último año de la secundaria a ver cuántos habían llegado en tiempo y en forma, ¿no? En tiempo nos referimos a sin repetir ni abandonar, y en forma es que tengan al menos los puntajes básicos de las pruebas locales, que son las pruebas aprender, en lengua y matemática. Entonces, de estos cada 100 chicos que arrancaban primer grado, vemos que en último año de secundaria, en tiempo llegaban 61 chicos, pero cuando cruzábamos con aprendizaje, es decir, en forma, o sea, cuándo tienen los puntajes necesarios, veíamos que el número caía a 13 de cada 100 chicos. ¿Y por qué menciono esto hoy, no? Porque, bueno, algo que veíamos en este informe que se relaciona con este, es que por un lado el abandono escolar está cayendo, por otro lado vemos que las tasas de permanencia y que los chicos caen, llegan en el momento que deberían llegar al último año, al grado esperado, pero que por otro lado vemos que la calidad de los aprendizajes, los puntajes de las pruebas, vienen en detrimento, ¿no? Especialmente en matemática. Si vienen las dos en lengua y matemática, especialmente se ve una caída en matemática. Y ese es un poco el trade-off de calidad-cantía, ¿no? El tema de la cobertura y el tema de los resultados. Acá vemos que está mejorando la cobertura, que es algo muy importante, porque que los chicos estén en la escuela es importante, pero vemos que el lado de la calidad quizás es donde habría que poner un poco más el foco de atención. Bien, hacemos referencia a eso. Ahora ya te pregunto para ir culminando, ¿existen también en esto algunas herramientas que ustedes tomen como alerta? Es decir, chicos en riesgo o algún grupo en riesgo de abandono. Bueno, acá me gustaría mencionar dos cosas. En primer lugar, nosotros en los Observatorios Argentinos por la Educación hacemos mucho énfasis en que en Argentina no existe lo que se llama sistemas nominales de información. Un sistema nominal de información, que es algo que hay en muchos otros países, es básicamente un sistema que recolecta como una especie de historia clínica de cada uno de los estudiantes, lo cual permite seguir de cerca a cada uno y ver, bueno, si hay una trayectoria débil, poder ir a buscar al chico en riesgo de abandono y que volver a insertarlo en el colegio, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué pasa en Argentina? Hoy en día no contamos con esto, si bien se viene avanzando, pero bueno, obviamente es una herramienta que es muy necesaria para esto, para la intervención temprana. Y por otro lado, un dato que sí conocemos y que podemos dar, que nosotros ponemos mucho en campaña, es el tema de la alfabetización inicial. Nosotros sacamos un informe en el año 2019 con las pruebas de hacerse UNESCO que veíamos que uno de cada dos chicos de tercer grado, o sea, chicos de ocho años, no entienden un texto básico, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esto denota que las valencias de aprendizaje o este detrimento viene desde edades muy tempranas que hay que actuar desde que son muy chicos. Por eso también estamos haciendo una campaña de alfabetización inicial, porque creemos que es clave focalizar ahí, ¿no? Y justo antes de las PASO, logramos que los precandidatos principales a presidencia firmen este compromiso con la alfabetización inicial. Bueno, estos números van llamando la atención y, bueno, por lo menos en campaña el compromiso está asumido. Al aire, te agradecemos y, por supuesto, estamos a la espera de los próximos informes de Argentinas por la Educación. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Hasta luego.